Ok señores, hoy estamos regresando con Aperture, 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 aperture Ya ustedes deben estar cansados con el Aperture, pero ustedes saben que estoy armando aquí el mini estudio y tengo las luces, tengo el monitor, tengo otras luces LED y todas son de la misma compañía de Aperture, es una compañía que realmente está creciendo bastante en el área de la filmografía para la gente que hace videos y demás y yo siempre le he dado buenos reviews y siempre he dicho que no tengo ningún tipo de afiliación todavía con esta compañía, espero que algún día por lo menos me manden los productos para hacer los revisados, pero hasta este momento no hay nada, sencillamente uso sus productos porque los uso hace mucho tiempo, yo he usado productos carísimos, pero no es necesario y la función mía es que ustedes puedan hacer buenos videos si eso es lo que ustedes quieren hacer a bajo costo, es decir a un precio que no sea tan descomunal como unas luces Kino Flow o como un monitor SmallHD, en fin, trato de ayudarles. Entonces estoy armando el estudio, ya tengo mis luces LED, tengo el monitor como les dije, otras luces más de la misma compañía y hoy quiero hacer el revisado y el unboxing que no sé nada de lo que viene adentro de esta nueva luz LD de Aperture que se llama la LS Mini 20D, es una luz de un spotlight LED y lo quiero usar para ponerla y alumbrar esta área de aquí donde voy a estar poniendo no solamente lo que estoy revisando sino también las cajas y demás para en lo que voy hablando con ustedes, pues ustedes esté esa imagen ahí. En fin, vamos a hacer el unboxing de esta luz y aquí viene, seguramente si usted está viendo este video es porque a lo mejor le interesa y si no le interesa nada de esto de filmografía ni nada de estas cosas, a lo mejor, bueno, simplemente por información está viendo el video. Así que vamos a hacer y empezar con el unboxing. Pues bueno, como ustedes ven, viene aquí en esta caja que no tienen ningún tipo de información por afuera, simplemente un pequeño sticker por el lado acá que dice el nombre de la compañía Aperture y el producto, el LS Mini 20D. Así que vamos a abrir la caja y aquí está señores, la cajita de Aperture. Aquí está y lo primero que nos encontramos es esta pequeña bolsita, déjame ponerlo aquí así para que ustedes puedan ver bien bonito todo lo que viene Aperture. Aperture. Bueno, lo primero que nos encontramos son este nylon donde vienen varias cosas, no vamos a abrirlo, pero ya yo sé más o menos lo que viene porque en casi todos los productos de ellos mandan los mismos, ¿no? que es la garantía, aquí está el librito de la garantía, que vienen especificaciones en inglés y para todos los que hablan chino, bueno, ahí está en chino también. Viene también con información de todos sus productos que ya se los he enseñado en otras ocasiones, propaganda de la compañía Aperture, Aperture. Aquí viene con estos filtros, me imagino, no me imagino, son filtros para usar con esta luz, ¿ok? Después vamos a estar viendo más detalladamente todo esto, pero vienen aquí unos cuantos filtros. Viene, este es el manual del producto, aquí vienen todas las especificaciones del producto, cómo se ensambla, cómo se utiliza, en fin, toda la información está aquí. Y bueno, estos enganches de presilla, que yo me imagino que esto es para aguantar los filtros a la luz. Como de costumbre, vienen también, pues, todos los stickers, ya tengo demasiados de ellos, ya mis maletas no dan más, pero bueno, ellos siempre en todos sus productos mandan los stickers. Y bueno, aquí está ya la luz. Por el lado de acá, vemos que tienen, pues, como de costumbre, los cables para utilizarlo a la pared. Y vienen estos otros cables, este que es un cable USB, para usar también con baterías, así que vamos a estar viendo todo eso. Déjame separar estos cables. Por el lado de acá, que veo, que veo, que veo. Bueno, esto es para usar con baterías. Tiene esta base, como ustedes pueden ver, que se va a colocar encima de la luz. Y ustedes pueden utilizar baterías, casi todos los productos de ellos, o todos los productos de ellos que yo he visto hasta ahora, vienen con baterías, la Sony. Esta Sony, que es la NP-F, esta es la 970, pero hay de diferentes numeraciones, según el tamaño. Y bueno, nada, la pueden usar con baterías y esto va a estar puesto encima de la luz. Señores, es increíble cómo va avanzando la tecnología. Imagínense ustedes estar utilizando una luz de Spotlight. Ustedes se acuerdan de las luces anteriores de Spotlight, los Arri y todas esas luces. Entonces, la cantidad de voltaje que necesitaban para usar y lo caliente que eran. Bueno, aquí las tenemos ahora mismo, señores, en LED y usando con baterías Sony. Es increíble. Vamos a seguir con el unboxing. Bueno, esto es para colocar la batería. Esto es para colocarlo también en algún lugar, en algún trípode o algo que quieras ponerla. Y bueno, aquí viene, esta es la luz. Miren qué belleza y qué bien hecha está esta luz. Aquí viene, déjenme apartar un poquitico esto, para que ustedes puedan ver bien. Aquí viene con su botoncito de encendido y apagado. Aquí viene para las conexiones de 18 volt. Aquí viene para la regulación de la luz, la intensidad. Y aquí, por supuesto, ustedes van a ver la cantidad de grados en los que va a estar funcionando. Si es muy ancho, muy chiquito, todo va a estar controlado por aquí. La fabricación es excelente. Este es de aluminio. Aquí también tiene mucha información el nombre de la compañía, el nombre de esta luz, el Light Storm. Este es el Mini 20D. Y por aquí, para controlar cosas que vamos a ir viendo en el camino. Por abajo, podemos ver que tiene estos ventiladores para enfriamiento de la luz, que aunque es LED, va a tomar algún tipo de calor. Pues aquí tiene unos ventiladores que van a sacar el calor dentro del equipo. Y aquí con una conexión para Tripoli. Por el otro lado, tenemos el nombre de la compañía, el modelo de la luz. Y por encima, pues nada, estos huecos para que respire la luz. Miren qué maravilla, señores. Estos bandos para que ustedes puedan dirigir la luz como ustedes quieran utilizarla. Qué maravilla, qué maravilla, bien profesional, bien puestos, bien hechos. Aquí pueden ver la luz, el LED allá adentro. Realmente tengo que decirles que la calidad de fabricación es excelente. No es para nada pesada. Es más que vamos a ver el peso que tiene esta luz. Vamos a poner la pesita acá. Y vamos a ver el peso. Ok. Ahí lo tenemos en gramos. La colocamos encima. Y ahí estamos viendo que tiene un peso de 584 gramos. Eso no es nada, señores. Es bien liviana, bien sencilla, bien simple, bien bonita. Una fabricación realmente muy, muy, muy bonita. Vamos a seguir con el unboxing. Vamos a ver qué más viene aquí dentro de la caja. Esto me imagino que sean las baterías, como les dije. Porque ellos siempre incluyen en todos sus productos baterías. No me equivoqué. Y aquí están, aquí tengo colecciones ya de baterías Sony. Déjame alargar un poquitito la cámara. Ok. Tengo colección, señores. Porque realmente en todos los productos ellos incluyen las baterías. Aquí tienen la Sony, la NP-F960, 970, de 7.4 volts. Y aquí están, dos de ellas vienen incluidas en el paquetico. ¿Qué más viene por acá? Mira, incluyen también para engancharla, ponerla en un trípode o en algún otro tipo de lugar. Que ustedes quieran poner la luz. Pues viene con este enganche maravilloso. Viene incluido. Algo más, algo más, algo más. Parece que no se me queda nada. Parece que no se me queda nada más. Pues nada, señores. Aquí está, aquí les presento la otra luz de Aputure, de Aputure, la Mini 20D. Usted la puede comprar, ellos vienen en un paquete de tres. Que usted puede comprar ese paquete que incluye muchísimas cosas. Yo les voy a poner el link debajo de la página para que ustedes puedan ver todo lo que incluye ese paquete. Que vienen tres luces. Si usted se dedica a la filmografía, a ser documentales, etcétera, etcétera. Pues esa maleta viene con su maleta de zipper bien bonita. Y ahí incluye tres. Incluye creo que hasta inclusive los trípodes y todo maravilloso. Voy a poner el link debajo de la página. O sencillamente si usted solamente necesita una, como la necesito yo. Pues la puede comprar también por separado. Y se va a ahorrar muchísimo dinero. Yo en mi caso no la necesito, tengo bastantes luces. Esta la quiero, como les dije, para alumbrar esta área de acá. Y nada, maravillosa, maravillosa. Voy a estar haciendo, preparándola, montándola. Y después voy a hacer otro video. O aquí mismo, no sé todavía. Para que ustedes puedan ver cómo funciona. Me gustaría hacer una pequeña prueba antes de terminar el video. Porque me gustaría ver, a ver, déjame ver, esto debe ser la conexión de la batería exactamente. Ok. Y esto va conectado aquí atrás. Y de alguna manera, esto debe tener el encendido y el apagado. Y aquí está, señores. Miren esto, señores. Ya encontré una batería con carga. Y ahí ustedes pueden ver que tiene un... Déjenme taparme la cara. Ahí ustedes pueden ver que tiene una señalización de la cantidad de carga que tiene la batería. Y ustedes entonces van a estar monitoreando la carga de la batería según vayan trabajando. Aquí ya, como ustedes pueden ver, la tengo encendida. Déjame ver si... Ahí está. La intensidad. Como va cambiando. Ahí está. Esta es para la intensidad. Ok. Esta es la intensidad. Y esta es para regular la cantidad de ángulos. Aquí van cambiando los ángulos. Yo voy a hacer otro videito. Déjame ver si... Ok, señores. Aquí ustedes pueden ver que con esta de aquí, lo que vamos es a graduar los ángulos. Es decir, la amplitud de la luz. Ahí la estamos achicando. No sé si ustedes podrán ver ahí el LED. Como va cambiando. Ahí cambió ahora a 35. Ahí cambió ahora a 50. Según ustedes van ampliando el ángulo de la luz. Pues ella va a ir diciéndose a ustedes acá. A ver si ustedes... Si se puede ver ahí en pantalla. Aquí se cierra. Y aquí se va cerrando más. Y aquí vamos ampliando el espectro. Por el tamaño de la luz. Por el lado de acá. Lo que vamos a tener es la intensidad de la luz. Ahí está ahora mismo en 60. Esto es un dimmer. Y aquí, como ustedes pueden ver, bajamos la intensidad o la podemos subir la intensidad hasta 100. Y es realmente bastante. Déjame ponerla un poquitico inclinada. Y ahí ustedes pueden ver cómo cambia la intensidad de esta luz. No, 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 no nueve. Muy bien. Pues nada señores, aquí está Y aquí se los presento La luz de LED La LS Mini 20D De Aperture Y Hay muchísimos videos Muchísimos videos en internet En YouTube Hablando, muchos en inglés, la mayoría en inglés Hablando sobre este tipo De iluminación, con este tipo De luz, ahí van a encontrar mucha información Si ustedes están buscando más información Si tienen alguna pregunta También me la pueden dejar debajo de este video Y con gusto Yo se la voy a poder responder En este momento aprovechen para hacer preguntas Porque estamos llegando a los primeros mil suscriptores No tengo tanta gente, no hay tantas preguntas Esperemos que cuando esto crezca Para mí va a ser un poco difícil Contestar todas las preguntas Pero en este preciso momento Puedo hacerlo, así que Ya lo saben, aquí la tienen Señores, buenísima luz Yo, Davidson, la recomiendo Es buenísima Con baterías incluidas Trabaja con baterías Y ustedes pudieron ver En la demostración Para qué exactamente Se utiliza este tipo de luz Pero También se utiliza para muchísimas Aquí con los Bandors Pueden hacer muchas tomas cinematográficas Excelentes Hay un video por ahí De un muchacho hablando en inglés Que hace un review completo Y él hace muchas demostraciones Yo le voy a poner el link Debajo de la página Yo lo recomiendo Este Es en inglés Pero bueno Ahí van a encontrar Mucha más información Sobre esta específica luz Viene con sus cables Para la corriente Si no quiere usarlo Con batería Pero si está En alguna situación Donde no tiene corriente Pues puede utilizar Con batería Un Spotlight De LED Con baterías Increíble Cómo avanza La tecnología Bueno señores Este ha sido Mi video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así Por favor Un like Y suscríbanse a la página Estamos creciendo Estamos llegando A los primeros mil suscriptores Y vamos con un giveaway A los primeros mil suscriptores Así que ya lo saben Yo soy Davison Y esto es Lo recomiendo ¡Suscríbete al canal!